no puedo ver si a caracterizar primero o sea vamos a este café lo va a poner dios mío no vamos a ponerlo el color café 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 rápido que rápido que parece que estamos haciendo algo muy mal que más hay aparte de eso me encanta ya de los cuernos un pico dos picos el mes y mes y mes y león el mes y es el look wey que no se tiene pelo largo no pelo negro no si oye tablos mira 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 creo que yo también lo vi ronito dijo que no que dragon ball era conocido por las artes marciales y la aventura el amor era lo mínimo chicos muy ríe me cae me cae me cae me cae me cae me cae me ta lo que no se ve la sonrisa es que está malo mira Oh, mira, mira este. ¡Ese radicizo! ¡Rats! Está en modo fuckboy. ¡Oh, droga! Sí, morada. ¡Es como es de Dieny! ¡La tengo, braga! Estos ojos. Espera, espera, espera. Oye, 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 Angry. Esa pucha cara de sexo ahí, el güey. ¡Hola! Soy X. Soy Tomás, se le hizo, y estoy buscando a una novia. ¡Hola! Soy Tomás, se le hizo, quiero sexo. ¡Ah, sí, mira! ¡J6 Fast! Ahí parece de Betelaberge. Sí, te digo. ¡Ay! Mejor dejarlo en blanco. ¿Cómo así? Este era de web cartón. ¿Así? Ok, nariz. De payaso. Así, de payaso. Ok, orejas. Pequeñas, largas, grandes. ¡Lopi! Esas son horribles. Me encantan. Cuernos. Cuernos. ¡Ah, eso! Esas, esas. Antenitas. Vamos a ponerse ver... Verdes, verdes. Como un aupicus ahí. A ver, cuerpo. Picos. L picos. Este picos. Alas. Alas. Alas grandes. Masinguer Z. El masinguer Z. Mica. vamos a ponerlo a la mierda que asco de mono todo de forme me encantan las patatas un corazón un corazón un escudo es un corazón entonces para que resalte vamos a ponerlo no sabes que sabes como es Messi vamos a ponerlo ah claro como la bandera de Argentina todo azul no brazos no todos azules no pero porque los brazos no son blancos los mamadísimos los mamadísimos los mamadísimos los mamadísimos se deja a los blancos así pero blancos de ahí todo culero ¿así? y así y los guantes malvados los guantes son así no los guantes van a ser así de amarillos como los antiguos de de box money lo que está lleno de esencia también es y y vamos a ponerlo con las de squid ah esos eran blancos con rojo no era si zapatos muy grandes zapatos muy grandes zapatos muy grandes lo hubieras dejado descalzo a la cola y guarda la imagen y esto se lo pongo de videatura vamos a poner el nombre a ver como lo llamo messi el erizo los de si el viernes y el cual es que me dice el iris en google va a aparecer que decías eso que no se preguntarán que será de la persona que es este programa está jubilado con 20 millones ahorita 23 está trabajando mira y lo pasé oigan chicos una pregunta ahorita con él está tomando una captura esto no se vio nada verdad sólo sólo se vio el hombre para llevar nada no te apures en tu porno ok nada pero en el fondo de fondo qué pedo y verga de cio en sonora mira mira ahora vamos a divertirnos y mira random faces y es hora de divertirnos antes no lo decíamos qué es eso wow ya y si esa madre parece un jefe de jugos y su tío cricoso oye roberta ponte más ropa roberta no tiene ojos dios mío qué horror porque no tienen ojos marico lovecraft que es huevón con esto esto iba a decir mejor en el hombre tiene una computadora así del futuro y nomás le daba random y hace a sus monstruos así tenía un biche y en el editor en el blog no lo había visto oso que lo que era fan delic sí sí, ¿verdad? sí, era fan delic por eso era racista también a ver, a ver, no, 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 no no, por qué encontré este pero había otro había otro que yo quería o sea que era un poquito más o sea, o sea, seguí siendo allí pero era como que más rarito, no había visto el kit hizo el oso ah, sí, ahí está, el Ken Penders bueno, rarito a ver si fueran monos de Ken Penders que también dice ya va, estoy viendo este encuentro todo lo dice estaría muerto así de allí sería sería el papá de Dockles ah, sí no se me quita no se me quita el trauma que me dejó el cómic de Sonic Archie cuando se ponen así hay unos números donde al final de cada uno te cuentan de la historia de Mobius y de cómo empezó la guerra con los humanos y hay uno donde se ve que eran dos morritos uno de ese animal y el otro humano eran amigos pero como están por miedo los matan a los dos y yo, qué verga Ken Penders qué pedo esa explicación esa narración sonó mucho a cuento de niño de primaria es más de kinder mira, sí de suerte Ken Penders escribió poquito por suerte Ken Penders escribió poquito el cómic de Sonic pero lo que escribió es tan memorable es memorable es memorable sí espera estoy buscando el menos su cómic de Knuckles por alguna razón lo hizo aburridísimo Knuckles judío ¿Knuckles judío? ¿Cómo? Sí todo lo de Knuckles es la categoría a los judíos y sobre el holocausto y todo ese ellos el kid es irónico porque porque la mayoría de los americanos siempre ¿cómo decirlo? ¿modifican? siempre dicen que si fueran humanos Knuckles sería negro eso dicen ellos sino que su de ambientación está basada en estética maya e íntima pero no, no pero eso dicen sí pero la gente lo relaciona con con negros por yo creo que por el peinado y porque le ponían rap en el adventure 1 de hecho de hecho de hecho no sé eso eso es lo que hacen muchos siempre dicen como que este personaje se comporta así quiere decir que es como los gringos que dicen como que picoro es negro porque porque yo como que pero picor es negro explicación en inglés tiene voz de negro es verde esa cosa es verde este verde no significa que no esté maduro por cierto en el doblaje de Dragon Ball Kine en los capítulos finales de book como que siguieron el guión que traía el gringo pero agarraron los momentos como ese de que en este verde no es triste y el de este ya no es gracioso es triste y los pusieron que hermoso donde puedo ver eso buen trabajo en HBO maravilloso cuando fue en diciembre más o menos que dijo creo que voy a quitar el HBO casi no lo uso yo no mames yo lo uso un chingo se va a secretar bien si también lo uso un chingo nomás el led no nomás el led le acabó de ver y dijo ya no vale la pena este servicio de día él lo está pagando solamente por ver qué aburrido su plan era quitarlo y volverlo a poner cuando sale a temporada 2 ahora resulta me encanta que esa hueá vaya a tener temporadas nomás por todo el hatewashing del primer episodio porque tal lo vas a tu bien ya tenían planeadas la segunda temporada pues normalmente si es así que este hacen como una especie de estudio y dicen esto va a pegar y así dependiendo de lo que diga dicen tú saben que sale con siempre por dos temporadas de una sí obviamente sí 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 señores un talento ha visto misma más de 40 veces debemos darle segunda temporada no es que gente no lo sabe el led tiene contacto y se fue allá al HBO por eso va tanto a California y fue ahí a las oficinas del Warner y dijo quiero una segunda temporada yo la financio con el brocha que ven afuera negra ay perdón y la financió con la plata que se gana del brocha y la financió con la plata que se gana del brocha ni monetiza el vato imagínate así imagínese que psicodérico que sería que empieza la temporada de Vilma empieza el primer episodio y sale produced by Edgar está viendo papá la maravillosa serie del mapa otro diseñador de personajes de sonic pero no me encuentro no se tiene las medias pero creo que lo como creo que creo que lo como creo que creo que la cara 很有 quieres ver coletes lo encontré le encontré le encontré le encontré a ver mis compras mira escuché escuche escuché es por eso que no lo voy a encontrar el juego se llama mel лич y a ver dónde está sí sí lo veo pero no voy a poder compartir yo voy a colgar del poste para que te escuchemos a ver déjame volver a ahí está en donde no me es en vivo magnífico que queremos los brazos horrible no cargamos maldita sea todo internet se va en la llamada a ver no me ha dejado de salir vamos a hacer otro yo veo y si se ve espérame déjame lo fijo déjame lo que porque no tiene parte estilo tiene patas ok ok el marrón ahora que la mira ahora no soy una mosca y que hace picoro pero un sonico a ver a ver para que tiene un short como si tuvieran que ocultar a ver vamos a ver tengo un pitote mira mira estas son las antenas estamos en las antenas espérate puedes jalarlo donde tú quieres puedes ponerlo encima del pecho necesito era aquí una barba pero no quiero pico patas ahí estaban los zapatitos vamos a ponerle fricol de zanahoria los de knuckles tiene que estar imputado con el pícoro con cejas musculosas y todo no son los de shadow no igual es verga Gohan está diciendo eso puta madre Gohan vamos a ponerle este verdad porque pico no son patas porque escupe huevos si por eso no hay otra lógica buena lógica me rizo que el stringer está como calculando fríamente donde pude arrastro no no tu conexión es privada cuidado un suéter emobiles de rayos mira mira es el de cuando va a aprender a conducir ese tícoro grandioso no espera 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 si es que va a conducir mejor si tenemos algo que se parezca más es como era como rosa ¿no? pegadita no pero era así pero era una manga larga si ajá no o ponle alguna chingada un fuete mira 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 el chalee acumulado es lo más cercano a su ropa el chalee acumulado no este era una camisa amarilla no 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 en el otro de la otra página ahí está la camisa amarilla a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda ahí está en verdad no llegues a innovar te equivocaste ahorita el juego te va a empezar a instalar un virus ahí porque equivocarte la verga no tranquilo que este lo saque de la de la de internet de internet archive así que está es así hay que descargar todo lo posible de ahí antes de que se caiga esa madre a ver vamos a ponerle que guantes usaría pícoro unas vendas no pero porque son y no tiene los brazos de piel no porque no hay zapatos los cafés no en los calcetines están los zapatos de la médica sí ahí están a la derecha está abajo a la derecha está abajo a ver a la falta de los pantalones blancos a ver a ver las amequeas no tienen cola no pero no 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 estoy afirmando no estoy preguntando a ver vamos allí y tampoco tengo bueno o sea es grande es grande a ver el pantalón mire de ahí están los blancos abajo a la izquierda también porque es piccolo de los 70 vamos a ponerle una corbata ahora es psicólogo unas muñequitas de cookie por favor mira tremendo gamer es como este donald trump como mavi nosotros lo vemos así con carita de calaverita pero detrás está de traje a la verga sombrero de narco el negro de carlos trejo por favor con el mejor de la vida ahora sólo viven mis memorias ok carlos trejo como sería el furrito el maker de la barba pero no sé de barba está canoso pero qué color qué color qué color no en ella si no se posteza el color color cartón mojado este que está como para arriba como de pinche viejos arrosos no abajo 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 a la cual está junto a lemos el segundo la segunda y es ese de pinche viejo ojeloso maricona regueta bueno barba yo digo que carlos te gusta calzones de corazón y camiseta porque de hecho va a todos lados con camiseta y chaleco así que ponle la camiseta ah le quitaste el calzón a la virgen que 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 onda que que pasó maldición no no calcetines no usan no esos no no creo que no ahora si una cara así de bien maldito a ver mira 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 es lo más cercano bien emputado muy bien y chaleco y camiseta chaleco ¡No! ¿Qué? ¿Eso qué? La gabardina. ¿Estás como Fedro poniéndole lo que se te hinchan los huevos? Ahí está bien, ahí está bien. ¿Qué se llama? A ver, guantes. Los guantes bien Baker, sí. Sí, así de Baker, sí. Zapatos, tienen que ser así, tipo motoquero. Ahí están, mira, ahí están los zapatos perfectos para Carlos III. Y unos pantalones de mezclilla. Ponle su colita esponjosa de conejo. Gracias. Y los pantalones de mezclilla son rotos que están ahí. Ah, la gabarrina negra. ¿Esto, no? No, los azules, los azules. Ahí está, mira, Carlos III, no más. Veanlo más. Ay, no. ¿Quién de la gabarrina roja? ¿O cómo está el pantalón? El Dante. Featuring Carlos Trejo. Brother, oye, brother, yo había visto, yo había jugado esto cuando eran... Te ponen los lentes de sol, los negros. Ah, sí, los lentes de sol negros. Y los cinturones. Cañitas featuring... Featuring de... Dante from the Devil May Cry series. Cañitas 2. Vamos a poner todos los cinturones. Ya está listo para salir a la calle con la guitarra a cantar. A tocar las piedras rodándose. Las cestas de picos. Las cestas de picos. A ver, y una... Repetidamente se convirtió en Vincent, el de Baila al Basta. A ver, 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 como él se enfrenta a cosas malignas, tiene que tener unos boggles porque se protege. Sí, sí, sí. Se protege del campo electromagnético. La capa, la capa. A ver, importante. Sí. La capa. Ay, claro, el... El sombrerito, claro que sí. Y la capa, la capa. Ay, nuestro héroe, Carlos Trejo. Casa Fantasmas. Casa Fantasmas.com Así se viste el pabe cuando hace videos de terror. Así los narra, a ver, ¿por qué no sabes en cámara? ¿Ve? ¿Lo vas? A ver, tú moriré. Se ríen porque saben. Hoy les voy a contar la creepypasta de el perro comiendo, o sea, con cuchara. Con cuchara. No puedo más, bueno. ¿Lo guardaste? Sí, ahí lo pasé. Con cuchara. Messi. ¿Qué te quedó? Te dije que estaba bien chingón el bich este. Como que trabé esta madre, a ver. A ver si lo coloreó el uso de avatar unos días. Oye, chicos, ya van a ver que habrá un punto donde los postes van a ser más vistos que los mochakas. ¿Ya no lo son? No sé cuántos, cuántas vistas alcanza ahí en tu canal con el pelo o rato los postes. No me he fijado. Nunca más, no vales verga. Puta madre, man. Puta madre, man. No vales verga. Puta madre, Rani. Yo tengo la muy mala costumbre de no fijarme en qué tantas vistas obtienen mis weas y hasta como 10 años después. 10 años. Y luego voy y me quejo porque no tengo casi vistas, ¿eh? Y Ranito viendo cómo su contenido era todo se llevaba hundido en la mucena. A ver, a ver, a ver. Mi video más visto sigue siendo el de las creepypastas en mi canal original. Acá los podcast llegan a lo máximo a 200 vistas. 300 vistas. No te había dicho, Ranito, lo había discutido con Carlos y nada que ver, ¿no? Pero me acordé, tuve un como que desbloqueo de memoria y me acordé que una de las primeras veces que también te vi y que descubrí quién eras tú fue por Wario Man. Está bien culero. Está bien culero. Y sentaba en un video y fue como, ¿Quién es ese tipo? ¿Qué habla, vinci? Ah, sí es cierto. El Wario Man se traumó con mi video de Sonic por un tiempo. Creo que le duró el trauma como un año por ahí. Vinche Wario Man. Todo el tiempo de Master Lashero también, ¿no? Como que fue de 2016, ¿no? A ti, enche Master Lashero ya ni me habla el cabrón. Viene como, tengo como dos años que no me habla y todavía hay gente que me dice, hey, ¿cuándo voy a tener una colaboración? Ya a mí ni me habla el güey. Ah, sí, ya. Sí, se creció el... Cuando él me amaba. Se hizo amigo de Stevitas y te desechó. No, este... Los de tardes con los tipos ya también, ya casi ni la no me lo ha tomado. No, no, no. Es que entiende no puede juntarse con la ex. Me vio, güey, y dijo, ya no quiero jugar contigo nunca más. Me tiró a la basura. Con naipas ahí, la chingada. Me dejó con un video planeado de que íbamos a hablar de Psycho y Waluigi y yo hice mi parte ahí y le dije, te toca. Y nunca, nunca respondió. Y ahí me abandonó. ¿Sabes qué? Sería muy gracioso que no lo haga. Tremenda broma, Gage. El Mabe poseído. Por el Mastermind. Oye, ya cerré el Genshin, tú tranquilo. Cámbialo por el Nike, hay que jugar todos el Nike. ¿El Nike? El Nike. El filósofo. Oye, en drama, la filosofía, no, no. Tremenda broma. Estaría bien vergas que el próximo Brochacast le iré así esperando que hablemos todos de Velma y llegamos todos con un avatar del Zorik. Sí. Sí, de una vez. De una vez. Pásenlo, y vamos a hacer todos uno. O sea, sí, sí, vamos a, sí, vamos a, ¿cómo se llama? Sí, vamos a hablar de Velma, pero sí, le hacemos creer que todos son, que los prefamos a Zorik y no le dijimos. Y voy a hacer. Sí, 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 sí. Aún sigo en pie de hablar de Zorik en mi cumpleaños. A ver, chicos, chicos, les voy a pasar aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, mira, mira, para que sea secreto. Sí. Lo vamos a hacer aquí por el chat de la, de, de, de Zoom. Guarden el link ahí está, en aquí punto. Ah, ya, y de aquí lo guardamos, sí, 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 muy bien. Gracias, MJ. Descarguenlo ahorita porque van a destruir esta cosa. Nada, nada, no creo. Ahí se quedó. Bueno, subí un meme, subí un meme. El, el juicio está, empieza el. El lunes. El lunes, ¿eh? Para que lo vean randito, subió otro momazo. MJ, ¿podrías, podrías compartir el par de memes que puso el oso? Ah, ok. A ver, eh, voy. Gracias, MJ. Para que no esté audiencia bonita, no sé. No, ¿por qué estoy pateando a Felu, no? A Celeste. El puto de puta madre, Celeste, tuve un millón de visitas. ¡Puta madre, Celeste! Aquí está, mira, randón pateando a Celeste. El más terrible. Puta madre, Felu. No, pero ¿sabes qué? Normalmente es al revés. Sí. Sí, normalmente es al revés. Puta madre, rarita. Es bien chistoso porque el Felu es bien cariñoso conmigo normalmente y el público ese de, no, cállate ya, cállate. Y ese güey, siempre con todo, o sea, en vivo está de nuevo, bueno, pero yo los odio y en persona está de, amigos, quiero mucho, por favor, no se enojen. Amigos, ¿ya comieron? Tomen agüita, por favor, no se les vaya a pasar. Felu, no lo entiendes randito, este Felu es como la azúcar contigo, tú eres Shinji, tú eres el protagonista. Puta madre, voy a tener depresión. Tengo ganas de sentarme en una silla y estar triste y de verdad y todo. Voy a sentarme en una silla a deprimirme a la verga. Oye, ¿sabes qué es Felu? Es un Dere. Sí. Sí. Felu es un Dere. Flash. 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 Ya tuve suficiente Flash. Bueno. Esa madre, yo la conocí, esa canción la conocí por Clash Royale. A cada momento tengo 14. Flash. O sea, saben que es Clash Royale, ¿no? Sí. Mis padres ancianos. Ah, miren, hablando, hablando del Flash, ¿sí es cierto? Hablaste del Flash, el Clash, no, no, es cierto, pero ya no empezó como Flash. Ya la confundí. No, ya la cagaste. Ya la cagaste. No, lo que empezó como Flash es el juego ese de los que son como caballeritos. Perdón. ¿Shobo's Night? No, caballeritos, chaparritos, que es ViteMob. Ah, que está en el Xbox 60. Ah, Castle Crash, Castle Crash. Castle Crash, esa madre empezó como Flash, pero no era juego, eran animaciones. Yo jamás las vi. jamás. no, o sea, sí, pero hay un juego, pero es solamente un jefe, un jefe que parece un Jesucristo. Tampoco lo vi, y ni que como Flash, fue el Hollow Knight. Ya vi, entonces, te dejamos, te dejamos, te dejamos, te dejamos como una, una demo para un concurso, y utilizar ahí, sacaron el modelo del Hollow Knight. la boza, no sabía. Ajá, era como el, caballero, la barba, era raro, matando, la barba, la barba. The Burn. Es como, como también el, este, había un juego, de, cómo se llama, That and Me, algo así, que era un caballero civil musculoso, con cabeza de calaverita. Ajá, ese también era, era la animación de Flash, y luego sacaron un jueguito nomás, que era en beat of up con el hijo. Es del mismo, bueno, That and Me, es el beat of up, pero ese sí en Flash también. Antes de este, había uno, que era el papá con una motosierra, pues así, y la mariquera. Si era así. Ahí está, ese. Esos son hechos por el, esos son, bueno, no hechos totalmente, pero el estilo es de, es reconocible, es de Dan Paladin, básicamente. Gracias, Oso, por hacerlo en revista, es lo correcto. De nada. Lo hiciste bien, Bob. ¿Qué quieres decir? Eres un pendejo, Bob. Eres un pendejo. Eso, Eres un pendejo. Eres un pendejo, así la tina, salvo usted eso correcto. Ya, ya vámonos a dormir, amigos, ¿no? Sí. Solo tenías que hacer la voz un poco más aguda. Me da miedo el mago. Eso. Porque está como que en un vaso, y un pendejo. Ahí me encanta que el mago de repente se glitchea. ¿Cómo se guarda el mono este del Sonic? Nomás le das captura, ¿no? Ah, bueno, Espera, Es que descubrí un bug. Oh, no. Ahí ya. ¿Dónde lo pasas? Más de siendo el primer. ¿Dónde lo pasas? A ver. No, no te pierdas, no. A ver, póntelo así en tu cuadrito. Ahí lo vemos. No te pones por el spoiler, porque primero, Felo tiene que editar muchos postcards, y segundo, no creo que... No sé si esto, entonces, este lo subo yo. lo separo, lo separo, lo separo, en lo de que estaban hablando de Isaac Torni, y lo de los makers, y uno se va para el canal de creo y uno para mí, y ya. Pero, hay que censurarlo. Oye, AJ, ¿cómo se corren las cosas estas de Flash? Mira, tienes que... No, no espera, pero no está instalado el emulador en el archive, ¿o no? Ah, sí, ahí lo puedo usar en el archive, si quiero descargarlo para tenerlo para la posteridad. No, bueno, o sea, si quieres para eso, te recomiendo que uses el programa Ruffle, que te lo puestas como extensión, o tenerlo como programa, déjame pasártelo aquí. También, voy a ver si tienen aquí los juegos Flash de los Team Titan, estaban horribles, pero los quiero hacer video. Para incluirlos en tour, un nuevo video. mira, lo pasé en el RochaCast. Gracias, Inki. ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tiene un picote a la virgen. Bien, no le cabe. Arruinando todo en combustible. Sensuelo. Está bien. Tendré que aniquilarte. Voy a matarte. Y eso te gustará. Ya está, está, pues. Pues bueno, amigos, ya, despídense, ya. Adiós, amigos, amiguitos. Pórtense bien. Muah. Los quiero mucho. Y coman frutas y verduras. Bye, bye. Tendré que aniquilarte. 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 ¡Gracias!